Lo habíamos anticipado, estamos aquí en el living de la ciudad, Daniel Herrero y Graciela Rodríguez, ¿cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, Daniel, desde la UNICEN, contándonos un poco cómo se incorporan a este acuerdo del Bicentenario. Bueno, el acuerdo es una iniciativa que surge justamente entre las dos instituciones más fuertes, podríamos decir, de la ciudad, como el municipio y la universidad y desde un primer momento, allá por principio de año, empezamos a trabajar articuladamente una mesa de alrededor de 14 personas, mitad representantes de la universidad y mitad del municipio, a pensar un poco los lineamientos o los ejes o las premisas sobre las cuales se invitaría a la ciudad a este gran debate. Y también metodologías y formas de trabajo. Así que, bueno, es una construcción conjunta que ahora ya está comenzando a ser de todos, o de gran parte de la ciudadanía, ¿no?, paulatinamente. Graciela, bueno, desde el municipio, en este acuerdo, ¿y en qué ejes están trabajando? En realidad, tenemos 20 coordinadores de ejes, 10 por la universidad y 10 por el municipio. Como te decía Daniel, en principio el acuerdo fue entre las autoridades del CEN y del municipio. Trabajamos en esa mesa intersectorial que tuvo como límite, por así decirlo, cumplido el objetivo del 4 de abril cuando se firmó el acuerdo del bicentenario. A posteriori, ya es una etapa más ejecutiva, entonces se resuelve que si bien queda esa mesa de conducción, que presiden o encabezan el intendente y el rector, junto a su jefe de gabinete, secretario general, vice-rector y secretario de gobierno, presidente del consejo, era necesario dar una mayor ejecutividad al proceso. Entonces, de ese grupo de 14 personas, que eran los secretarios de las instituciones, constituyen un consejo consultivo y se arma una mesa ejecutiva de coordinación del acuerdo del licentenario, donde somos solo 4 personas, 2 por el municipio, que son Marcela, Pedro Antonio y yo, y 2 por la UNICEF, Daniel Herrero y Luciano Córrez. A partir de ese momento comienza esta etapa de, que no es fácil, pero que es más que interesante, de fijar criterios, perfiles, convocar, porque de repente hay que convocar a 20 personas dispuestos a coordinar mesas de trabajo en los 10 ejes que se habían fijado, que ustedes ya los conocen, digamos, se han mencionado acabadamente. Y bueno, eso llevó a un proceso que culminó el 4 de mayo, cuando presentamos en sociedad a esos 20 coordinadores, convocando nuevamente a los firmantes del acuerdo. Empezaron a trabajar y el objetivo a cumplir era que todos los ejes se constituyeran en mesa y que fueran sumando a todas aquellas organizaciones que o bien participaron del acuerdo, de la firma del acuerdo a través de representaciones, por decirte, mesa solidaria que agrupa un montón de organizaciones, o bien no habían tenido posibilidad de ser representados, pero que desean participar. Esa es la tarea que se dio durante todo este mes de junio. Podemos decir con mucha satisfacción, etapa cumplida, todas las mesas se han reunido, una, dos y hasta tres veces con dinámicas diferentes, claramente, según los temas y según los perfiles. Pero bueno, ahora estamos entonces en la instancia, seguimos, continuamos con el desarrollo del acuerdo. ¿Y es difícil ponerse de acuerdo o todos tenemos en claro hacia dónde vamos, qué ciudad queremos? Bueno, no, naturalmente este es un tema complejo, como todo lo social, ¿no? Tiene una fuerte complejidad. En principio empezamos poniéndonos de acuerdo en la universidad y la municipalidad. Claro, no es poca cosa. Claro, la verdad que veníamos de un trabajo conjunto, pero en ciertos proyectos, ciertas áreas, ¿no? En una articulación de esta naturaleza y de esta envergadura. Entonces, en principio comenzamos generando acuerdos y conociéndonos mutuamente y generando relaciones de confianza, de trabajo en equipo. Y un poco lo mismo está pasando ahora al nivel de cada mesa, porque se reúne la mesa con personas distintas, referentes de instituciones de muy diversa naturaleza, productivas, de la salud, culturales, tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente se sientan en una mesa y tienen que comenzar por conocerse en algunos casos y generar esas mismas relaciones de confianza y entendimiento. Así que en eso estamos, en este primer mes de junio, como decía Graciela, ya hubo reuniones en todos los ejes, pero hubo 18 reuniones en total y participaron de manera activa representantes de 57 instituciones. Con esta palabra instituciones representamos a muchos tipos de organizaciones. ¿En qué sí se ponen de acuerdo? A ver, empecemos por lo que sí. Yo creo que el primer acuerdo es en que esto era necesario, porque el nivel de participación, en épocas en donde cuesta la participación ciudadana, y en donde todos estamos ocupados y con múltiples ocupaciones, Tandil está demostrando un alto índice de participación ciudadana. Representantes de 57 instituciones, aceptando voluntariamente y con ganas, con entusiasmo. A don Oren. Completamente a don Oren. Dejando tiempo de lado. Claro. Y participando en más de una mesa muchas instituciones. Entonces yo creo que ese es un primer acuerdo, el decir, a ver, tenemos ganas de sentarnos, de venir a las 7 de la tarde, a las 6, esos horarios. Es muy importante que haya tanta gente reunida en distintos momentos y con distintas temáticas y que durante todo el mes se haya mantenido este nivel de participación y que el desafío es a pensar el futuro. Porque una consigna que se ha hablado con Graciel y el resto de los coordinadores, lo hemos hablado, en las mesas no vamos a resolver problemas coyunturales. Estamos para pensar y diagramar un poco el futuro. Y la gente está aceptando ese desafío. ¿Se quedan un bloquecito más? Sí, con todo gusto. Seguimos charlando de esto que es muy interesante, el acuerdo del Bicentenario. Seguimos hablando del acuerdo del Bicentenario, Graciela Rodríguez, Daniel Herrero. Bueno, ¿en qué instancia estamos ahora de este acuerdo? Como te decía, un poco el objetivo que se va cumpliendo durante el mes de junio es que se constituyan las mesas y en este momento, en la etapa que estamos, justamente, Daniel, estamos con los datos bastante precisos porque estamos preparando el primer informe de avance para el rector y para la mesa de conducción. Ah, bien, ya estamos próximos al primer informe. Ese, como te diría, como interno. En realidad, el primer informe público donde se va a convocar nuevamente a las organizaciones firmantes y a las que se sumaron, está previsto para agosto, donde los coordinadores que permanentemente suben las actas de cada reunión, eso nos permite a nosotros ir monitoreando el proceso, ver las posibles transversalidades, porque vos sabés, como digo siempre, que la realidad es una totalidad concreta, que la dividimos a los efectos del análisis, pero la realidad es que un tema que está trabajando sea en Tandil Accesible puede interesar o tener que ver, y seguro lo tiene, con Tandil integrado, con Tandil saludable, y así de seguida. ¿Cada uno desde su ámbito va proponiendo lo que necesita? Sí, por supuesto. Vos te refierís a las instituciones participantes, claro, y ya se están comenzando a subdividir en mesas temáticas. Por ejemplo, ayer de 6 a 9 de la noche se reunió el eje de Tandil Sostenible. Doy este ejemplo porque el más fresquito fue anoche, y como ese hay 10 ejes, ¿verdad? Y eran 20 y pico de representantes de instituciones y acordaron armar 3 mesas temáticas. Un grupo decidió la importancia de trabajar con los residuos, tanto sólidos urbanos como sanitarios como industriales. Otro grupo decidió trabajar con energías y otro grupo decidió trabajar con la calidad de los bienes del ambiente. Y ahí nomás se subdividieron y cada uno fue al grupo. Entonces, están comenzando tímidamente a darse ya las mesas específicas, y de esas mesas se va a dar la discusión más especializada, y van a comenzar a salir los primeros, creo yo, para agosto, atisbos de iniciativas de políticas públicas, ¿verdad? Está comenzando a rodar con, creo que con buenos indicadores de participación. Se han sumado organizaciones adicionales a las que firmaron, porque ahora ya el acuerdo es amplio, es plural, ¿verdad? Entonces, somos optimistas por cómo son los números en este primer mes y la calidad del debate. Se hace este primer informe interno, como bien nos decía Graciela, y después, ¿cómo se sigue trabajando? Se sigue avanzando en la conformación de las mesas temáticas, que este proceso que comentaba Daniel tan reciente, de la reunión de anoche de Tandil Sostenible, es un proceso que se va a dar en las demás. En algunos se conformarán dos mesas, en otros tres, en otros cinco. Claro, depende de la necesidad. Depende de la riqueza, claro, exactamente. Y va a llegar el momento también, por eso nuestra mesa, digamos, es la que trabaja en el monitoreo, pobres los coordinadores, pidiéndoles información permanente, deben subir las actas, los registros de la reunión y demás, porque lo que necesitamos es visualizar en qué momento quizás sea necesario fusionar algunas mesas temáticas de diferentes ejes, porque están tratando la misma problemática quizás desde otra perspectiva. Y es el trabajo de ustedes. Ese es un trabajo permanente. Claro. Nosotros trabajamos permanentemente recibiendo las solicitudes, ubicándolas en el eje que les corresponde, a las nuevas instituciones que se van sumando, y monitoreando, como te decía, todo el trabajo. Esa es la etapa. Graciela, vos desde el municipio y Daniel desde la universidad, ¿se conocían? No, de vista. De vista nada más. ¿Y cómo ha sido esto de empezar a trabajar en algo tan importante? Empezamos en febrero, cuando formamos parte, yo sin ser funcionario de primera línea, los secretarios de ambas instituciones, yo por una convocatoria de la gestión municipal, digamos, y empezamos a conocernos, y vos viste lo que pasa en los grupos. Bueno, yo resumo, dale, yo te ayudo. Y bueno, empezamos a pensar que teníamos como un perfil parecido en términos de cómo nos gustaba armar el trabajo. De trabajo. Y surgió naturalmente, cuando se decidió la mesa, digamos, la mesa de conducción, definió nombres y dijo, bueno, fulano y venganos, nos propusieron eso, y nos encantó la idea. Y lo interesante es que, en general, no solo nosotros dos, sino todo el resto del grupo conociéndose, nos conocemos también en la diferencia, porque no pensamos igual. En algunas cosas sí, en otras no. Eso es lo interesante, de poder llegar a un punto medio. La verdad que está resultando toda una experiencia de aprendizaje interesante. Aún como persona, a nivel personal. Claro. Hablamos de acuerdo, pero bueno, hay que ver en qué cuestiones se va a terminar llegando a acuerdos. En otras, no necesariamente, pero lo importante es que exista este espacio para trabajar juntos, para reconocernos en la diferencia, para complementarnos, y bueno, si eventualmente se puede llegar a acuerdos generales, sería lo deseable, ¿verdad? Pero es un gran paso, creo yo, porque ha pasado, en general, en esta mesa de 14 integrantes, eran al principio más las diferencias que las coincidencias, y luego pasó a ser una cuestión equilibrada, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y eso nos parece todo un aprendizaje. No, mismo, perdón, los coordinadores tampoco en muchos casos se conocían. Claro. No te conocés de vista como ocurre. Y de repente tuvieron que reconocerse y trabajar juntos y planificar actividades para las mesas, y la verdad es que hasta ahora, por ahí es pronto decirlo, pero se está dando un proceso muy interesante. Un lindo desafío que se ha propuesto aquí en nuestra ciudad, y como decíamos con Daniel, no sé en cuántas ciudades se está dando esto, pero la verdad es fantástico. Que trabajen desde los distintos ámbitos y lugares que se necesita mucho. Chicos, un placer, y los esperamos nuevamente cuando esto siga avanzando, porque queremos conocer cómo va, ¿eh? Con mucho gusto. Con todo gusto. ¿Cómo van los destinos y los deseos para nuestra ciudad? Vamos a tratar de seguir pensando juntos aunque pensemos diferente. Me encanta. Acuerdo del Bicentenario. Ya se ha empezado a trabajar y mucho, así que bueno, aquí nos van contando cómo van estos pasos de esa...